Nos encontramos acá, referente a la fabricación de una pizza casera, con nuestra patrocinante. No, con tu... ¿Cómo es? Con su patrocinadora. Con su moderadora. Patrocinadora. Y aquí la pizza. La hicimos con esta cajita que está acá. Como pueden observar, pizza lista Robyhoo, amasada. Y con este que es... La Comadre. No se pierda la Comadre. Ahí le vamos la linda pizza lista. Le hemos echado como ingrediente principal, jamón, queso. Salsita para... Pizza. Y... Perejita. La Comadre. Bueno, ya tenemos al Comentar, que está esperando la pizza. ¿Qué opinas tú de la pizza? Digo, ¿cómo vamos a hacer? ¿Cuántas bajas quieres tú? Como usted. ¿Estás jodido? Bueno, aquello. La cocinadora anda buscando en busca de otro envase, a ver si puede hacer la otra pizza. Sí, supongo. Eh... Los ingredientes de... Los ingredientes de la romeria. Los ingredientes de la romeria. Campiñones laminados la romeria. Bueno, estaremos por acá llevándole a ustedes toda la incidencia referente a la pizza como pueden ver la tenemos en el horno y este reloj nos va a indicar aquí el tiempo temporizado referente a la cocción de dicha pizza M. Amin el moderador estrella Ricardo Camargo Anarchy Nosotros piamos No te pones a inventar muchachita Deja que está lista la otra y la haces ahí también Ajá, ¿dónde vas a poner la otra? A ver, ¿dónde vas? Cuando te la comas ahí, haces la otra ahí mismo Bueno, échale ahí porque la acabamos más rápido ¿Eh? Es aquí uno de los invitados a comer Veamos cuál es su opinión referente a la pizza Eh, je, 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 paletú No te baixes Puedes decirnos algo a las cámaras referente a la pizza que estamos fabricando Como pueden observar todos Tiene cara de pocos amigos Venga, venga, venga Eh, pica, pica, pica Pica, pica Pica, pica A ver, pica que, a poco No Dime eso Todo es que no quieres No, no lo quieres, papi No lo quieres, en serio No lo quieres, en serio Tú así quiero Pica, pero tienes, por favor Ya, hazlo, mi amor No se pierda i no saludo al cada y al la hola mario Nadie vio la caída de la pizza, ¡en algo! El piso no está sucio, solo las pesadas de chiquitos. Chiquito es un animal limpio. Y no va aquí en la fabricación de la otra pizza. Es como una rama. Pero primero, antes le vamos a echar al molde un poco de aceite. No entiendo por qué, si yo dices que siempre lo pongo en harina. Aquí, el que nos está dando las instrucciones, dice que es sólo aceite. ¿Verdad? Lo untamos bien de aceite. Una este pedacito, amor. Papi, este lo manos, este es tu mano. No importa, ponlo. Papi, ¿tú no te levantas con el... Do it. Papi, ¿tú no te levantas con el... Do it. No importa, vamos. Pómalo, la hieronía. Que A. Yo te lo pongo arriba. Tu crees que voy a echar porque yo voy a publicar este video, ¿verdad? Pero no. Es más, ya le voy a buscar el color alto para publicarlo de una vez. ¿Que no te levantas? Fabricación de una pizza casera en nombre de... Marboro. Fume Marboro. No se pierda. En nombre de Purilei, aceite Purilei de canola, canola Purilei, contiene omega 3, aceite combustible de canola. En nombre de Robin Hood, su pizza sabe mejor si tiene Robin Hood. La Comadre del Co de la Madre. La Romelia, champiñones laminados, la Romelia. No se pierda la Romelia. En sus presentaciones, champiñón laminado, champiñón con champiñón y champiñón sin champiñón. Mira que se está levantando esa jaiva. Hagámosle seguimiento a esa pizza. Aquí está Chiquito que está supervisando ahí el asunto de la pizza. Y hemos observado un levantamiento de la pizza. Tenemos acá a uno de los cocineros a cargo del picado. ¿Estás fijando eso en cuadrito o en finito? Como sea. Eso se llama a la matching. Ok. Ven. Ok. 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 Y aquí, él también está esperando la pizza. No se lo pierda, por YouTube, calidad, calidad. Ok. Ok. Yo tengo aquí la pizza estirada, la masa de la pizza. Lo es. Primo. Ejamos. Salsa, la comada. ¿Verdad? Alrededor de toda la... ¿Ah? De salsa, seamos generosos. Ok. Salsa, la comadre. Del co de la madre. Salsa para pizza. Purilei. Aceite de canola. Purilei. Aceite combustible de canola. Contiene omega 3. No se lo pierda. Pronto con omega 4. ¿Habéis visto eso? Champiñones larromedia.